Para hablar de algo ya aterrizado en nuestro país, que aquí siempre abordamos, porque tu problema es nuestro problema. Justicia que no llega no es justicia. Esa justicia que viene después de 50 mil años no es justicia. Y eso le pasa a la señora María García en el 2019. Hace cinco años ella sufrió un accidente, un accidente de tránsito. Ella iba acompañada de su pequeña hija, de su bebé. Fue una empresa del consorcio RomaSac la que protagoniza este accidente. El video está ahí clarísimo y esta criatura que tienen en pantallas falleció, falleció. Salió expulsada por la ventana, fallece y han pasado cinco años y hasta ahora no hay justicia. ¿Qué pasó con el chofer Eusebio Ramírez que fue denunciado por homicidio culposo? ¿Ustedes creen que alguna vez se acercó siquiera a firmar el cuaderno? ¿Ustedes creen que está preso? No, en libertad, sin restricciones aparentes. Con la vida resuelta, caminando y seguramente al volante de alguna otra unidad. Vamos a ver la nota que ha preparado Friar Roldán para indignarnos y para entender qué podemos hacer con este caso. Veamos. Me dijeron que no, que ya no la podías levantar porque tenían que llegar los peritos a recogerla. Y yo decía, no, mi hija está viva. No, ella no está muerta. El juicio sigue, pero nosotros quisiera que avance. O sea, que ya termine, se puede decir, ¿no? Que ellos pongan interés en lo que estoy reclamando. Porque acá no he perdido cualquier cosa. Yo acá he perdido a mi hija y necesito que se haga justicia. Que el chofer pague lo que ha hecho. Porque ahí ha sido responsabilidad de él. Ellos están bien tranquilos trabajando. Yo ya no me he quedado bien. Debido a eso, yo ahora no puedo trabajar, no puedo hacer mi vida normal. El 26 de febrero de 2019, a las 4 y 30 de la tarde, en la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla, el bus de la empresa Consorcio Roma era manejado por Eusebio Ramírez, quien perdió el control del vehículo, dio vueltas y chocó contra un camión cisterna. Este impacto ocasionó la muerte de la hija de María, de solo un añito. María resultó con múltiples heridas y fracturas, al igual que muchos otros pasajeros. Como yo estaba tirada atrás, mi pie izquierdo estaba metido entre los fierros de los asientos. Cuando he visto mi brazo estaba roto, estaba colgando mi brazo. Me dijeron, señora, tu bebé está muerta. Ya no está respirando, me dijeron. No, no fue fácil para mí, o sea, en ese momento de aceptar. Se puede decir que ella ya no la tenía conmigo. Se puede decir, si yo he tratado de ser fuerte, es porque tenía a mis hijos, porque incluso hasta su papá me dejó. Se fue en ese momento dejándome adolorida, dejándome en ese dolor, tanto físico como emocional. Las desgracias se sumaron para esta madre, que además tenía dos hijos mayores por mantener. Su recuperación fue lenta y prácticamente sin el apoyo de quienes habían causado su tragedia, pues según María, la empresa de transportes Roma no habría cumplido con indemnizarla por los daños ni encargarse de sus tratamientos, y del chofer Eusebio Ramírez no recibió ni las condolencias. El chofer es el señor Eusebio Ramírez Asencios. En ese momento lo, se puede decir, lo detuvieron, lo llevaron a la carceleta, lo tuvieron solamente seis meses ahí. Luego de ver que no avanzaba el caso, dijeron que era demasiado el tiempo que iba a estar adentro, entonces lo dejaron libre. El encargado de la empresa Roma vino como dos veces acá a la casa para hacer una conciliación, supuestamente, pero me dieron algo de 1.500, creo, en efectivo. Dijeron que ellos me iban a ayudar a recuperarme al 100%. Dos veces nada más me llevaron de acá hasta el lugar de la terapia. Nunca más se hicieron presentes. Dijeron que iban a ayudar, pero no. El motivo por el que María acudió a Arriba Mi Gente es para llamar la atención de las autoridades y pedirles que aceleren el proceso por homicidio culposo que ya lleva cinco años sin resolverse. Para mencionar a los denunciados, que son el señor Eusebio Ramírez Asencio, que es el chofer del vehículo donde ocasionó el accidente de tránsito, y tenemos a los terceros simplemente responsables, que son la empresa Consorcio Roma y la dueña, la propietaria del vehículo, de placa B3H799. ¿Qué está sucediendo aquí? Están dilatando el proceso. Esto viene desde el 2019. Lo que se quiere es que se agilice. Hasta el momento no se presenta, solamente tiene su abogado de oficio. La empresa Consorcio Roma tampoco se está presentando y aún lo peor en este caso es que el juzgado de investigación preparatoria ha omitido a esta empresa Consorcio Roma. La jueza del tercer juzgado unipersonal le dio 48 horas para que pueda de una vez este juzgado de investigación preparatoria acelerar el proceso y hasta el momento no se ha visto absolutamente nada. ¿Cuánto le dio los 48 horas? No sé cuánto. Desde el 19 de junio del 2024 que tuvimos una audiencia para inicio de juicio oral, pero no se pudo llevar a cabo debido a que no estaba el requerimiento de acusación. En su declaración ante las autoridades, el chofer Eusebio Ramírez Asencios no asumió ninguna responsabilidad por el accidente. Yo estaba pasando por la pampilla a la velocidad normal, bajando de quinta a cuarta y a tercera. Bajando la velocidad porque es una vía en pendiente, en tercera. La velocidad es de 45 a 48 kilómetros máximo. Ese cambio no permite más velocidad, desplazándome por el carril derecho. En el transcurso veo una combi que llega al paraero Angamos y sobrepara, por lo que me abrí a la izquierda y había una cisterna en el carril izquierdo que avanzaba con baja velocidad y en la pista había bastante agua de lo que regaba y estaba mojada la pista, por lo que el carro patina y pierdo el control. Sentí que el carro daba vueltas. En ese transcurso yo tuve un golpe en la cabeza y perdí la conciencia y habré reaccionado después de uno a dos minutos. De igual manera quisimos conocer su versión, por eso fuimos a buscarlo al domicilio que consigne su documento de identidad. Sin embargo, no hallamos tal dirección. También nos comunicamos con la empresa Consorcio Roma Sac. Hola, buenas tardes, ¿con Consorcio Roma Sac? Sí. Quisiera comunicarme con una persona encargada, un vocero de la empresa, que nos pueda responder sobre el caso de la señora María García Julián. Ya. En cuanto llegue al señor viñador de comunicación para que se comunique a este momento, ¿verdad? ¿Qué cargo tiene la empresa? El jefe de disciplina. Y a él le transmitirá el mensaje al, como quien dice, al jefe de la empresa. Perfecto, espero la respuesta entonces. Muchas gracias. ¿Cuál es el nombre de usted? Señor Zamora. Hasta el cierre del informe no obtuvimos respuesta por parte del representante de la empresa. Ni siquiera verá a los responsables tras las rejas a la que pueda superar el profundo dolor por la pérdida de su bebé. Felizmente, María cuenta con el apoyo de su familia, quienes le dan fuerzas para seguir viviendo y luchando por encontrar justicia. Impunidad. Impunidad es lo que ocurre en este caso, como en otros tantos. ¿Ustedes creen que esta madre de familia puede vivir tranquila? Vive con las secuelas del accidente también. Secuelas traumáticas, el haber perdido a su hija, ¿no? Una pesadilla en carne viva. Y nadie resana eso. Eso no se repara fácilmente. Y lo peor de todo es que la justicia, el operador de justicia, no siempre hace el trabajo bien. Y no se sanciona, no se castiga, no se ponen penas duras. Este hombre continúa trabajando en una empresa de transportes. No sabemos si al volante de un vehículo o no. Pero es el drama. De los grandes problemas que tiene el Perú es esto. En la última semana, ¿cuántos accidentes? Morir en el Perú. No se muere el peruano básicamente por un cáncer o por una patología médica. Muchos se mueren así. Por la irresponsabilidad, la impunidad, el atropello, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol. Todo eso mezclado en un cóctel explosivo generan tragedias, dramas humanos, ¿no? De verdad, desde aquí nuestro abrazo a esta madre de familia que está viva. Sabe Dios cómo. Que está aferrada a no sabemos qué fe, a qué fortaleza es la que la mantiene en pie. Porque perder un hijo es antinatural. Definitivamente. Yo imagino que el chofer ese día no se levantó con la idea de matar a alguien, ¿no? De atropellar a alguien, ¿no? Los accidentes ocurren, pero hay que sancionar también. Vamos a dejar el tema.